Ejército TV, todo por la patria. El 7 de noviembre de 2020, en el marco de las áreas de apoyo a la población, efectivos militares del Batallón Ecológico Pozaguas realizaron el descargue de 3.000 paquetes alimenticios, 1.000 colchonetas, 2.500 hamacas, 2.000 frazadas, 1.000 galones de agua y 30 rollos de plástico en las bodegas de la Comisión Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres en Alamicamba. Municipio de Prinzapolca, región autónoma de la costa Caribe Norte, los cuales fueron enviados por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, con el fin de abastecer a las familias afectadas por el desborde del río Prinzapolca. Además, en coordinación con el SILAIS del municipio de Prinzapolca, se realizó jornada de purificación de agua, clorando 43 pozos y 32 depósitos de agua, beneficiando a más de 98 familias de Alamicamba. Es un trabajo valiosísimo porque han trabajado muy lindo, demasiado trabajo se le ha venido encima a ellos y lo han hecho con mucho gusto y con mucho amor. Le agradezco mucho que se preocupan de la gente, porque es prevenir, porque cloran el agua y ellos esfuerzan para ayudar a la gente. En lo personal, pues yo agradezco mucho a ellos y creo que todos los pobladores de acá, de Alamicamba también lo agradecen y es una gran cosa lo que han hecho. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.